Vamos a empezar a preparar, ya empezamos el lunes con todo esto. La idea es incluir el exterior de donde está el shopping, toda la parte de campo, para complementar esta obra de arquitectura contemporánea de muy alto nivel y queremos potenciar la belleza del edificio en su propio concepto con el campo, que es lo que nos rodea y el campo es lo que hace a la esencia del Uruguay. O sea que queremos mimetizar la cultura de la arquitectura con la cultura del campo dentro de un paseo que sea dirigido a los niños para que tengan su lugar de recreación y libre creatividad y den rienda suelta a la imaginación y también a los grandes darles un lugar donde puedan hacer sus compras de Navidad y donde sientan que hay algo distinto que es creado para ellos y para que todos vengan a conocernos y participar, así que esto es una invitación a todos los que nos están viendo para que vengan a conocer el shopping que es una obra muy muy grande, muy estética, con un muy buen diseño, que tiene tiendas de primer nivel, que tiene personal de primer nivel, que todos estamos dispuestos a hacer el esfuerzo y también aparte de la parte comercial que representa un shopping, la idea y el espíritu del grupo creador, grupo marquesano, grupo Fernández Bahueta, grupo Fersen, es darle un sentido solidario a este lugar donde se pueda apoyar a las distintas instituciones que tengan necesidad de nosotros en la medida que no seas posible y ser un espacio público de invitación a la creatividad, a la cultura, a todo tipo de artistas, actores, fotógrafos, pintores, escultores, a todos aquellos que crean que pueden aportar algo para compartir con el resto de la ciudad de Rivera, de la ciudad de Santana y de todos los que nos quieran conocer. ¿Cuándo va a estar ya colocada esta decoración muy original? Mañana a las 8 de la noche va a ser la inauguración, acá como verás están todos los elementos por desarmado, en la tarde va a ser toda la parte eléctrica y después trabajaremos toda la noche armando y creando el sueño que los niños mañana van a ver y que espero que les guste. Gracias.